Dios les bendiga hermanos muchos se preguntan qué es la Trinidad usar estos minutos para explicarles realmente en qué consiste la Trinidad la Trinidad no es la creencia en la existencia de tres dioses sino al contrario la Trinidad afirma que existe un solo Dios verdadero el cual subsiste en tres personas diferentes o en tres personas distintas trataremos de explicar esto a la luz de la palabra de Dios. Estas tres personas participan de la misma sustancia participan del mismo poder y tienen los mismos atributos esto nos dice que estas tres personas son iguales en poder y en gloria ahora veamos a la luz de este estudio en qué se apoya la Trinidad lo primero que debemos notar es que el Dios verdadero posee una pluralidad de personas la Trinidad rechaza toda idea de triteísmo ya que está fundada en el moniteísmo esto quiere decir que la Trinidad está fundada en la creencia de que existe un solo Dios verdadero no tres dioses sino uno solo. En Deuteronomios 4.35 se nos dice que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él en el capítulo 32 y versículo 39 Dios dice vean que yo soy y no hay dioses conmigo. Estos tres pasajes de la Biblia y muchos otros más nos afirman que Dios es uno sin embargo al comparar estos pasajes con otros pasajes de la Biblia notamos que en Dios hay una pluralidad de personas y cada una de estas personas tiene poder tiene dignidad y es merecedora de gloria como Dios veamos lo que la escritura nos dice acerca del padre creo que la mayoría de nosotros no dudamos acerca de que el padre es Dios pero lo vamos a ver a la luz de las escrituras en segundo libro de Reyes capítulo 19 y versículo 15 dice la escritura que oró Ezequías delante de Jehová diciendo Jehová de Israel tú que moras entre los querubines sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo e hiciste la tierra en este pasaje Jeremías está afirmando que el padre es Dios sobre todas las cosas. Isaías capítulo 44 y versículo 6 dice la escritura de la siguiente manera así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Como dije al principio hermanos creo que todos tenemos claro acerca de que el padre es Dios sobre todas las cosas ahora veamos a la luz de la escritura como ella misma afirma que Jesucristo también es Dios. En Romanos capítulo 9 y versículo número 5 dice la escritura de la siguiente manera de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén. El apóstol Pablo está hablando acerca de la elección de Israel y de todos los privilegios que Israel ha tenido y uno de esos privilegios dice que a ellos le fueron dados los patriarcas la promulgación de la ley pero en el al darle a los patriarcas dice que de esa descendencia vino el Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas de modo que el apóstol Pablo en la escritura está afirmando que Jesús es Dios. En hebreos capítulo 1 y versículo 8 dice más del hijo dice tu trono Dios por el siglo del siglo cetro de equidades el cetro de tu reino acá el escritor a los hebreos está citando un pasaje del antiguo testamento donde a Jesús se le llama Dios. En primera de Juan capítulo 5 y versículo 20 nos dice la escritura pero sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios. Juan nos está afirmando que Jesucristo es el verdadero y que además de ser el verdadero es Dios sobre todas las cosas al comparar este pasaje de la Biblia con una Biblia de los testigos de Jehová que ellos no creen en la deidad de Cristo. Tú vas a leerlo tal y cual lo leo acá es lo mismo que dice está afirmando el escritor de la primera carta de Juan que Jesucristo es Dios ahora leamos unos pasajes más que nos que nos afirman que el Espíritu Santo también es Dios. En el libro de los hechos capítulo número 5 versículos 3 y 4 se nos está hablando del momento en el cual Ananías y Zafira habían vendido una propiedad y dice la escritura de la siguiente manera versículo número 3 y dijo Pedro Ananías porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de la propiedad del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti vendida no estaba en tu poder porque pues pusiste en tu corazón esto no has mentido a los hombres sino a Dios si tú observas hermano en el versículo 3 está diciendo que le habían mentido al Espíritu Santo pero ahora en el verso 4 Pedro le dice no le han mentido a los hombres le han mentido a Dios con esto Pedro está afirmando que el Espíritu Santo es Dios en segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 17 dice la escritura porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Acá se usa la palabra Señor para referirse a Dios entonces el escritor está diciendo porque Dios es el Espíritu y donde está el Espíritu allí hay libertad. Cada una de estas tres personas tiene como naturaleza propia la divinidad de modo que cada uno pudiésemos decir que es independiente del otro en el sentido de tomar decisiones el Espíritu Santo puede tomar decisiones lo mismo que lo hace el padre y así mismo lo hace el hijo. Sin embargo hay en ellos una naturaleza divina la cual no se divide o sea Jesús es todo Dios el padre es todo Dios y el Espíritu es todo Dios aunque son tres personas diferentes hay una sola naturaleza la cual está dentro de ellos. Lo mismo sucede con el ser humano que quizás en la comparación es muy vaga pero nosotros somos somos una sola persona pero esa sola persona está compuesta por un por un cuerpo por un alma y por un espíritu. Sin embargo nosotros somos una sola persona pudiésemos también mencionar como ejemplo el agua el agua es una sola pero el agua puede estar en un en un aspecto sólido cuando es hielo puede estar en líquido cuando es agua y además puede estar en forma gaseosa cuando se evapora. Aunque estas tres personas son una sola así mismo son distintas entre ellas mismas nosotros podemos ver como el padre envía al hijo a morir en la cruz por nosotros nunca el padre muere por nosotros es el hijo quien muere por nosotros pero podemos ver como el hijo el Espíritu Santo entrega al hijo lo ofrece para que muera por nosotros no es el Espíritu Santo el que muere tampoco vemos a Cristo enviando al padre en ningún momento en ningún momento siempre es el padre quien envía al hijo y vemos al Espíritu Santo como como hasta cierto punto sumiso a lo que Cristo dice porque cuando Cristo se va el hijo yo no le dejo solo no le dejo huérfanos sino que le voy a dejar el Espíritu Santo el cual es el paracletos o el o el sustituto de Cristo para que al faltar Cristo el Espíritu Santo pueda estar con nosotros guiarnos hacia toda verdad. Ahora bien muchos quieren entender la Trinidad y alegan que la Biblia no menciona la palabra Trinidad y es cierto también la Biblia no nos dice que color eran los zapatos o las sandalias que Jesús usaba pero eso no quiere decir que no tuviera no nos dice que color era su vestido pero no eso no significa que la no hubiera desnudo simplemente son cosas que se omiten. No porque no sucedan no porque no sucedan no porque no sean ciertas sino porque la Biblia no la menciona porque la Biblia solo nos menciona aspectos esenciales para hallar la salvación. Y aunque la Trinidad es una palabra que la que la han usado los hombres mucho tiempo después de la venida de Cristo solo es una palabra que se ha usado para describir algo que existe en la palabra de Dios. Tú puedes ver como incluso la palabra Biblia no aparece dentro de la misma Biblia porque es una palabra que se usó mucho tiempo después y se tradujo de Biblos que significa libros pero eso no significa que la Biblia no exista no sea real. Entonces igual la palabra Trinidad solo se ha usado para describir un suceso o una realidad que se encuentra dentro de la Biblia la cual es que hay un solo Dios que subsiste en tres personas las cuales son distintas entre sí pero que tienen el mismo poder la misma gloria y merecen la misma honra. Podemos ver como el Padre recibe gloria el Padre recibe adoración pero también la recibe Jesucristo en algún momento Tomás se acerca a él y le dice Padre mío y Dios mío y Jesús en ningún momento le dijo no me llames Dios. Jesús no rechazó la gloria como Dios y podemos ver que Jesucristo pues hizo milagros como Dios resucitó muertos dio vida pudo detener la lluvia pudo hacer muchas cosas como Dios también la Biblia nos dice que Jesús pues en el principio todo fue creado por él para él y por medio de él. Muchas personas dudan o cuestionan la divinidad de Cristo nunca la del Padre sin embargo la Biblia nos señala en muchos pasajes el hecho de que tanto Cristo como el Espíritu Santo también son Dios sobre todas las cosas. Espero que este breve video hermanos el tema es muy amplio pero que este breve video te pueda servir para comprender un poco más acerca del tema de la Trinidad que Dios te bendiga.